Buenas tardes compañeros diputados, compañeras diputadas, muchas gracias señor presidente. Yo me voy a referir a un ministerio que probablemente nadie aquí lo va a objetar, porque lamentablemente tiene un porcentaje tan pequeño del presupuesto nacional que sin duda alguna pasa desapercibido para la gran mayoría, sin embargo para mi persona es de vital importancia y yo me voy a referir a la inversión precisamente en la parte de cultura, que para mí es sumamente imprescindible si queremos tener una población sana, física y mentalmente. Voy a referirme a la importante gestión que desarrolla el Ministerio de Cultura y Juventud. Dentro de las acciones principales que se trabajan está la cultura de paz, las actividades artísticas culturales, la sensibilización del trabajo infantil y la gestión sociocultural. Existe un programa muy especial llamado Enamórate de tu ciudad. Este es el Corredor Cultural que plantea una acción real de recuperación de nuestros espacios públicos. Ofrece una alternativa sana y decreativa para el ocio y el entretenimiento del público y la familia. Otra actividad importante es el Festival Internacional de las Artes, que lamentablemente se realiza solamente una vez al año y por supuesto que en una sola o en algunas comunidades, pero en un solo cantón. Este tiene un valor presupuestario de 1.100 millones de colones y se convierte en un marco extensional que brinda la oportunidad para el desarrollo, promueve el mejoramiento de la producción artístico-cultural nacional y constituye un pilar fundamental para posicionar a Costa Rica como un destino cultural y artístico a nivel nacional y por ende para lograr que esas expresiones trasciendan también nuestras fronteras. Por otro lado, está el Sistema Nacional de Educación Musical, llamado CINEM, el cual se proyecta con una inversión de 2.239 millones de colones para el año 2014. Estas escuelas musicales se han convertido en una verdadera transformación social. Hay alrededor de 40 escuelas CINEM en el país que involucran más o menos a 10.000 niños, niñas y jóvenes en situación de alto riesgo social. Eso significa un ejército que transforma en paz y armonía a una comunidad o una región. Y lo más importante, dinamizan familias y la vida de cada una de esas personas que se vitalizan a través de la música. Cada escuela CINEM cuesta alrededor de 100 millones de colones. Y actualmente hay solicitudes por más de 200 escuelas, lo cual significa que se requiere de muchos más recursos. Por tanto, el presupuesto es insuficiente. Un ejemplo de esto es la provincia de Limón, donde más escuelas CINEM se han abierto. Pero aún así, y aún siendo la que más tiene, también ahí requiere que se abran más espacios CINEM. Además, desde el año 2012, el Ministerio de Cultura y Juventud define dos líneas de acción en su trabajo. La primera línea, movilización de la educación y sensibilidad juvenil. Y la otra rama, patrimonio cultural y material. Rescato que esto suma al emprendedurismo juvenil, porque también se trabajan espacios muy importantes, como la educación sexual y reproductiva. Que sin duda alguna es uno de los temas que más problemas genera a nivel de educación en este país, y que ni siquiera el Ministerio de Educación Pública le ha llegado como tiene que ser. Y todo lo que tenga que ver con fortalecer los liderazgos para los y las jóvenes, a esos procesos de capacitación, se destinan solamente 31 millones para el año 2014. La segunda línea de trabajo la constituyen los comités cantonales de la persona joven. Esos surgen de iniciativas de los mismos jóvenes, los cuales tienen un presupuesto de 153 millones, destinados al apoyo de 75 proyectos a lo largo y ancho de todo el país. Y yo aquí quiero llamar la atención, porque imagínense que tenemos 81 cantones, o sea, ni siquiera alcanza para un proyecto en cada uno de los cantones. Se trabaja también la diversidad cultural, estilos de vida saludable y prevención del VIH y SIDA. Programa vital para enseñar a tratar quienes viven esta realidad. Porque en Costa Rica, a pesar de que hay una ley, aquí coartamos los derechos de esas personas, los excluimos, les robamos las oportunidades, no las tomamos en cuenta. ¿Saben ustedes cuánto se destina del presupuesto nacional al rubro de cultura? Solamente el 0,7 del presupuesto nacional. Alrededor de 44 mil millones, incluyendo salario y gastos administrativos. Yo estoy segura que si se destinaran más recursos, tendríamos menos violencia, menos consumo de drogas, menos depresión, mejor rendimiento educativo, menos bullying, personas más saludables físicamente y mentalmente. Volveríamos a tener grupos juveniles sinónimos de emprendedurismo, desarrollo y autoestima. Es importante transversalizar el tema de juventud. Es imprescindible tomarlo sin cuenta. Requerimos de mentes sanas, creativas y, lo más importante, con deseos de luchar, superarse y muchas ganas de vivir. Lamentablemente, los que tenemos un poquito más de años, nos dedicamos a veces a criticar a la juventud. Y se nos olvida que la juventud es hoy lo que nosotros les hemos enseñado. Se nos ha olvidado predicar con el ejemplo. Y yo estoy segura que si invirtiéramos más en cultura, evitaríamos noticias como las que yo aquí me he tomado el tiempo para sacar y mostrarles las cosas que salen día a día en los periódicos. Como esta que dice que hay un psicólogo y un médico que están brindando con senos generales a los padres para cómo ayudar con su hijo en el tema del licor y las mega fiestas. O como esta otra noticia que dice que el 10% de los adolescentes costarricenses tienen un hijo y que la mayoría de los padres de esas criaturas son mayores de edad. Como la alerta general que se está dando por el bullying que se desarrolla con gran intensidad en los centros educativos. O esta otra noticia que dice que el embarazo es la primera causa de muertes entre adolescentes en este país. Otra que dice que el mercado laboral da la espalda a las mujeres. Pero ¿cómo? ¿Cómo le van a brindar espacios? Estamos viendo que la mayoría de nuestros adolescentes tienen hijos, que no están preparadas en ningún oficio, que no termina muchas veces ni siquiera la educación secundaria. Como noticias que dicen que la depresión es un mal común en las mujeres y que hoy está topado de incapacidades por males mentales y que la gran mayoría son mujeres. O noticias como las que abundan todos los días donde hablan de que el trabajo de menores se incrementa cada temporada. Y no se supone que este país tiene legislación que habla claro de que el Estado tiene que dar los recursos necesarios para que los jóvenes estén en las aulas estudiando. O noticias que dicen que las mujeres a lo largo y ancho de este país no tienen ni consideran importante el acceso a la internet. Por supuesto, si son las que tienen menos acceso a la capacitación. Y encontré solamente una noticia positiva que dice que un joven tico gana premio por ir tras pista contra el Alzheimer. ¿Qué significa esto? Que hay muy pocos jóvenes que hoy están teniendo la oportunidad de realmente desarrollar su inteligencia y poder competir en este tipo de gestiones. Es necesario también ser más coherente con el trabajo de equipo. Son muchos los ministerios que podrían aunar esfuerzos, sobre todo en el índole económico y humano, y llegar a más lugares. Hay muchas instituciones que tienen recursos, como el Ministerio de Justicia y Paz, el Ministerio de Educación, la Caja Costalicense de Seguro Social, el Instituto Costalicense de Deporte y Decreación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía. Imagínense lo que sería que el Ministerio de Ambiente y Energía realmente se impusiera, tuviera la voluntad de capacitar jóvenes, por ejemplo, que sean quienes cuiden nuestros parques nacionales. Que Dinadeco tuviese también la oportunidad de unirse a estos ministerios e instituciones y capacitar la dirigencia comunal. Hoy por hoy, nadie quiere formar parte de las asociaciones de desarrollo. El Ministerio de Bienestar Social y Familia es otro ente que, si bien es cierto, colabora, pero yo estoy segura que si se hubieran los esfuerzos, habrían más recursos para capacitar y para formar. Si estos ministerios maximizaran los esfuerzos, serían más las comunidades y las personas beneficiadas. Es claro que las comunidades a lo largo y ancho de este país aportan al Estado en materia de cultura muchísimo más de lo que se les devuelve a través de un presupuesto nacional. Es por eso que es muy importante que analicemos la importancia de que realmente se destinen más recursos a la parte de cultura. Y es también importante que el Ministerio de Cultura y Juventud cuente con una cuenta satelital que contabilice todo el esfuerzo que hacen las comunidades en materia de cultura, el cual es un trabajo desinteresado. Cuando les menciono que es importante invertir más en cultura, recreación, deporte, educación, es porque sin duda evitaríamos estas estadísticas tan crueles y estos datos que nos hablan día con día de cómo nuestra juventud está cayendo en graves problemas sociales, porque en nuestras comunidades son muy pocos los atractivos que hay para la juventud. En todas encontramos una cantina o una plaza cerrada. Necesitamos de más espacios para poder fortalecer a esas generaciones que son quienes estarán al mando de este país en muy corto tiempo. Muchas gracias, señor Presidente.